Atomy Plan de Compensación Hola, yo soy Woody y yo soy Suani El concepto de los productos de Atomy es Mastiche La palabra Mastiche viene de la conformación entre masivo, mas en inglés Y la palabra Producto de Prestigio, Prestige Product en inglés Atomy provee la más alta calidad en productos con un precio absolutamente justo A través de una red de mercadeo Para que nuestros clientes y representantes de venta puedan vivir en una vida exitosa Entonces, para aquellos que quieren iniciar el negocio Y se están preguntando, ¿Cómo puedo hacer dinero de esta manera? Por favor, pónganos atención Estiren y giren el cuello ¿Ya se relajaron? ¿Están listos para empezar este viaje? ¡Adelante! Registro de Membresías para Atomy Las personas que quieren comprar productos de Atomy o que desean iniciar el negocio de Atomy Pueden unirse de manera online a través de una referencia Sin ningún costo de membresía Tú puedes registrarte a través de una persona que te referencie en Atomy Tu patrocinador Y también puedes registrar a otros debajo de ti Tu línea inferior se forma cuando registras personas en ambas piernas, derecha e izquierda Hay dos grandes beneficios al convertirse en miembro El primero es que puedes comprar productos de excelente calidad a muy bajo precio Por ejemplo, Emohim tiene cuatro diferentes precios dentro del sistema Así que si compras un set de cuatro, el precio individual de cada producto disminuye Todos los productos de Atomy tienen un PB que es acumulable Todo PB es acumulado para toda la vida PB significa puntos de valores Y se utiliza como base para determinar las condiciones de pago de las comisiones de cada miembro Sin embargo, debes considerar que pierdes tus PB cuando hayas perdido tu membresía Pero no te preocupes Porque puedes mantener tu membresía incluso si compras un solo cepillo de dientes al año Y el segundo beneficio al inscribirte en Atomy Es que puedes recibir una comisión por la venta El PB que ganaste por la compra hecha de manera personal es llamado PB personal Y entre las dos piernas derecha e izquierda La pierna con menor PB es llamado pierna débil De acuerdo con tu PB personal y tu PB grupal Tu membresía puede ser calificada Y esta determinará cuánto recibirás de comisión Ah, y recuerda bien que tus PB empiezan a acumularse desde los 10.000 PB Vamos a ver entonces cómo se clasifica Clasificación de membresías Como puedes ver en esta imagen Los miembros en Atomy se pueden clasificar en 5 grupos diferentes Incluso si careces de PB personal Puede ser un agente con puntos en la pierna débil del mes anterior Entonces podrás adquirir las siguientes clasificaciones De agente a agente especial De agente especial a distribuidor Y de distribuidor a distribuidor especial Por favor revisa tu clasificación Y verás los requerimientos para cada comisión Tenemos Comisión general Comisión de maestría Promoción y bono por maestría Y comisión de educación Para miembros que están buscando el negocio de Atomy en todo el mundo Por favor revisen nuestro sitio web Y verifiquen los diferentes requisitos para aplicar en cada país Comisión general ¡Gracias! Gracias a todos nuestros miembros Nosotros regresaremos el costo de publicidad a todos nuestros clientes Incluso asegúrate de revisar si estás habilitado para recibir una comisión general Si piensas que tienes muchos nuevos miembros debajo de tu pierna La comisión general se calculará de manera diaria Y el resultado será estimado acorde a tu PB personal y al PB de tu pierna más débil Por ejemplo, si hoy has sido clasificado como agente y has alcanzado 300.000 PBs Tanto en tu pierna derecha como izquierda Entonces serán asignados 15 puntos de grado 7 Entonces, ¿qué pasa si no obtengo 300.000 PBs? ¿No puedo recibir ningún puntaje? No, así no funciona Una vez que obtienes 300.000 PBs en tu pierna débil Recibirás 5 puntos de grado 8 ¡Qué maravilloso! Tres meses, seis meses, un año ¿Cómo pasa el tiempo? Entre más clientes tengas, más alto será tu grado de membresía Por ejemplo, grado 8 para miembro Grado 7 para agente Seis para agente especial Cinco para distribuidor Y de 4 a 1 para distribuidor especial basado en los PB diarios El grado más alto es 1 Y el puntaje máximo que puedes alcanzar es de 300 puntos Estos se calculan monetariamente y se pagan en comisiones Entonces, ¿cuándo puedo recibir mi comisión? Todos los puntos acumulados a través de la semana De miércoles a martes Serán depositados a tu cuenta bancaria el siguiente martes Para todos los miembros que están buscando el negocio de Atomy Por todo el mundo Por favor, validen el día de pago Puede ser diferente en cada país Bono de maestría Existen 7 niveles de maestría en Atomy Comisión de maestría es la que se paga cuando se alcanza cierta maestría Y esta es calculada cada 15 días Tú tienes dos oportunidades cada mes Y no existe fecha límite u otra condición para mantener tu maestría Todo el tiempo que estés como miembro de Atomy Puedes llegar a ser promovido Por favor, vea nuestra página web para mayor detalle Por último Cuando alcanzas el nivel de agente especial Y el PB de tu grupo en cada pierna Desde el día primero al 15 O del 16 hasta el día final del mes Llega a 2.5 millones de PBs Tú puedes ser promovido Y convertirte en un exitoso Sales Master El trabajo duro nunca se pierde El primer nivel de membresía de Atomy es Sales Master Es el nivel más importante Porque los miembros que se mantienen como Sales Master Son llamados Autosales Master Ellos tomaron el primer paso para alcanzar el éxito en Atomy Ahora que tienes mejor entendimiento de un Sales Master El siguiente paso será entonces mucho más fácil Una vez convirtiéndote en Sales Master Si tienes dos Sales Master en cada pierna Entonces puedes convertirte en un Diamond Master Y si tienes dos Diamond Master en cada pierna Entonces ya puedes convertirte en un Sharon Rose Master De el mismo modo si llegas a una maestría Y hay dos miembros en cada pierna Con el mismo nivel al mismo tiempo Puede ser promovido ¡Uy! Eso suena muy fácil ¿Cuándo puedo recibir mi bono de maestría? Ok, te lo diré Al llegar a la maestría El 20% de los PB Total de Ventas Se distribuirá basado en tu maestría Y estos serán pagados a los 7 días después del cierre Ten en cuenta que esto puede variar Dependiendo de cada país ¡Infórmate bien! También debes recordar Que recibes un obsequio cada vez que eres promovido Promociones e incentivos por maestría Si te conviertes en un Sales Master Serás premiado con un sistema cuidado para la piel 6 pasos Un Hemo Hem Y un sistema cuidado nocturno 4 pasos Si te conviertes en un Diamond Master Una laptop o una tablet Y un sistema cuidado para la piel 6 pasos Un Hemo Hem Y un sistema cuidado nocturno 4 pasos También los recibirás Para un Sharon Rose Master Dos boletos de avión y hospedaje Y 2.000 dólares en efectivo Para un Star Master Cuatro boletos de avión, hospedaje Y 10.000 dólares en efectivo como premio Si te conviertes en un Royal Master Cuatro boletos de avión Y hospedaje de 10 noches y 11 días Un automóvil en renta Un cupón por 2.000 dólares de crédito Y 50.000 dólares en efectivo Si te conviertes en Crown Master Cuatro boletos de avión, hospedaje 10 noches y 11 días Un automóvil de lujo Un cupón de 5.000 dólares de crédito Y 300.000 dólares en efectivo Por último, si te conviertes en un Imperial Master Cuatro boletos de avión y hospedaje De 10 noches y 11 días Un automóvil de lujo Con conductor personal Un cupón de 10.000 dólares de crédito Oficinas con una asistente personal Y un millón de dólares en efectivo Se le otorgarán en una máquina de carga Comisión por educación Los miembros que abran un centro de educación Atomy Aprobado por la compañía Para ayudar al negocio y a la educación de otros miembros El centro de educación recibe una comisión por educación Dos veces al mes Por un 6% de los bebés de venta De todos los miembros que pertenezcan al centro ¡Guau! ¡Es genial! Entonces, lo que ustedes tienen que hacer ahora es... Invitar a sus familias y amigos a unirse a Atomy Y a asistir a los seminarios de Atomy Para obtener más conocimiento Y así alcanzar el éxito Nosotros... Les deseamos todo el éxito ¡En su futuro! ¡Hasta una próxima ocasión! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!